hola papacitos y mamacitas cómo están espero que estén súper bien aquí les habla su amigo tóxico hoy les traigo un vídeo de cómo instalar fabric para micrach 1.17 y 1.17.1 todos los links estarán directos sin publicidad bueno lo primero que tenemos que hacer es irnos a la descripción del vídeo y buscar los links que estará la página directa de fabric y la página de mega como usted puede descargarlo como usted quiere sin la página oficial de fabric o de la de mega la que yo subiré si la descargan por la página de mega estarán descargando las dos cosas de una vez entonces nos iremos hasta abajo de la página de fabric y aquí encontraremos los enlaces de descarga por aquí por aquí por la derecha vemos las versiones de que está disponible fabric aquí los enlaces de descarga es muy importante que también tenemos que descargar fabric api tendremos que descargar la versión que queremos de fabric api y descargaremos la fabric cualquier versión cuando ya veremos a descargar los dos archivos que los descarguen de la página de mega que dejaré en la descripción del vídeo le damos clic derecho y estar aquí bueno lo primero que tenemos que hacer para entrar al fabric es instalar este archivito el programa fabric le daremos clic derecho ejecutar como administrador bueno se nos abrirá esta pestaña que podemos ver aquí aquí elegiremos la versión de fabric que queremos instalar aquí salen todas las versiones que está disponible fabric yo usaré la 1.17.1 aquí elegiremos la ruta para donde se tiene que instalar fabric que es la predeterminada micra y le daremos instalar cuando nos aparezca este aviso es que ya está instalado fabric le daremos aceptar y ya podremos cerrar esta ventana bueno lo siguiente que tenemos que hacer es presionar la tecla windows más r no saldrá el ejecutar también lo podremos abrir escribiendo aquí en el buscador ejecutar escribiremos por ciento app data por ciento le daremos aceptar bueno nos vamos a la carpeta punto minicraft si no tendremos la carpeta mod creada en la carpeta más de micra la crearemos nosotros dando clic derecho nuevo carpeta y le pondremos de nombre mod y en esta carpeta aquí donde pondremos el fabric punto api que es muy necesario para que el fabric funcione desde que terminemos de hacer esto cerramos la ventana nos vamos a abrir el launcher de micra bueno cuando tengamos el launcher abierto nos vamos a las versiones y buscaremos la de fabric que sería versión fabric loader esta que es de aquí le damos clic y la abrimos pero si tienen este tipo de launcher que tengo yo que es el tele launcher este launcher trae para ya descargar fabric por de predeterminado por ejemplo aquí tendremos fabric 1.17.1 lo único que tenemos que hacer es darle clic y también instalarle el fabric api que es muy necesario para que funcione el fabric bueno como podemos observar que el fabric ya está instalado nos sale a la izquierda abajo en la esquina de abajo nos sale fabric con mod que eso significa que ya el fabric está instalado correctamente bueno hasta que llegó el vídeo creo que le gustó si le gustó regalarme un me gusta que no cuesta nada suscribirse al canal para más contenido como este y más explicaciones si es que lo quieren seguir que traiga cosas nuevas me despido adiós